Si en este vídeo no conseguís dar 5 likes por segundo con un ojo cerrado y llegar a los 25.000 likes No podréis volver a abrir los ojos cuando os despertéis por la mañana Os quedarán para siempre cerrados y no podréis ver nunca más Así que yo si fuera vosotros, si quisierais salvaros, dejaría mi like ahora mismo Repito, 5 likes por segundo con un ojo cerrado, ¡vamos! Masi compañero, hoy tenemos un nuevo desafío, un nuevo desafío de Lucky Vlogs El cual es muy complicado, tío ¿Cuál es amigo? ¿Cuál nos ha tocado hoy? Amigo, hoy toca el desafío Lucky Vlogs de Masi.exe ¿Cómo que? ¿Soy yo? Sí, eres tú, Masi, sigo diciendo, maldita sea, que te veo con la configuración de Alex, tío Que no sé, tío, no sé de qué me hablas Que tienes los brazos de 3 partes, 4x4, míralo, míralo, míralo Mira qué bracito de niño tienes Pero bueno, mira, por si acaso, pues una cosa Pero, pon el reto de likes, Masi, pon el reto de likes, venga, eso es lo primero ¿Cuál es el reto, amigo? Mira, amigo, ¿vale? No puedes dar 5 likes por segundo con un ojo cerrado, ¿vale? Sí Y llegar a 25.000 likes Y si no llegan, ¿vale? Sí No podrán abrir los ojos después de dormir O sea, que se quedarán con los ojos cerrados O sea, que si no dan likes con un ojo cerrado Perdón, si no dan 5 likes por segundo con un ojo cerrado y llegará Joder, me cago en Si no dan 5 likes por segundo con un ojo cerrado y llegamos a los 25.000 No podrán volver a abrir los ojos nunca más Exacto, amigo Y bueno, ¿qué? ¿Ahora ya me he arreglado ya o no? No, sigues siendo Alex, pero no te reyes, Masi, no te preocupes, tío Yo sigo queriendo de tal y como eres, amigo No tienes que preocuparte, amigo ¿Pero qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te vas a tu isla? ¡Vete a tu isla, niño! Pues tengo que configurar eso para arreglarlo, pero es que está bien, supuestamente Sí, sí, Masi, sí, 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 está perfecto, amigo, está perfecto Ahí le ves, ¿no? Ahí te ves a ti mismo, ¿verdad? Sí, y voy a reventarme Pues seguramente, porque, en serio Bueno, Masi, que sepas que me ha explotado el Lucky y he acabado en tu isla What the fuck? O sea, literalmente, ha abierto un plural, me ha explotado y he acabado en tu isla, Masi ¿Cómo te quedas, amigo? ¿Todo guay? Vamos ahí, y tengo un pozo, ¿eh, amigo? ¿Un pozo? Oh, temple loot chairs, ¿qué es esto? Uy, esto me da miedo abrirlo Madre, me estoy muriendo todo el rato, tío ¡Oh! No puede ser, loco, lo que me ha tocado, Masi No puede ser lo que va a... ¿Qué me ha tocado, amigo? Me ha tocado el cofre de la chetada, amigo Me ha tocado el cofre de la... Mira mi espada ¿Me ve esa espada? Amigo ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado en la isla, Masi? ¿Qué coño has hecho, Masi? Una cosa se llama ticket al destino Era como un pozo He tirado el ticket y ha explotado todo Ya, ya veo, ya veo Oye, y esta espada me hace el fruto amo, o va el tema Luego tengo las plural ball, plural game y plural apples Madre mía Yo tengo plural amazing apple Oh, vale, esto vale para... Esto vale para colocarlo aquí Ah, vale, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Vale, no hay nada No hay nada No hay nada Plural amazing apple Pues ni fruta idea, amigo Pero yo de momento estoy muy fuerte Pero muy fuerte ¿Sabes? Del palo de que... Las botas furiosas, chaval Oh, me han enviado un regalo Halloween, digo La esto, la waifu Lo que sea, tío Eh, me cago en la leche Vale, más diamantes Lo que estoy teniendo es un montón de bloques de diamante, tío Para poder hacerme una armadura guapa, guapa, eh Yo tengo una azada de diamante, compañero Una azada de diamante Joder, estás fuerte tú, eh Madre mía No lo dice El poder, chaval Va a sembrar el pánico ¿En serio? ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡No! Vuelve, pelotudo del orto Vení, la concha de tu hermana Venite Que no puedo montarme ¡No, tío! ¡No! Pero, tío Masi, ¿has visto qué liada? ¿Tú has visto...? ¿Cuatro faunentes del drago? Que se puede montar Que se puede montar Que me ha roto todos los luques que me quedaban de arcoiris, tío ¡Ah, pringao! Pringao, sí Pero vamos a estar con ese dragón Dando por saco Todo el rato ¡No, mi nookiblogs! ¡Me cago en la leche! Ese dragón va a dar por culo a Masi A ver, sabí, eh Me parece a mí que nos va a hacer un poquito la bien posible A no ser que le matemos Y solo yo puedo matarle, Masi Tranquilo, Masi Voy a por él ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cobarde! Ven, aquí Sí, aquí, hasta No, se pira Bueno, no pasa nada Se va a tomar por culo No pasa nada, gente Nos hemos liberado de él ¡Oma, diamantico! Nene, para el papi Masi, que vuelve a tu isla, tú ¿Por qué? Que, que, que Quiero que le gusta un poco tu isla Porque lo estoy viendo Como con muchas ganas de ir pa' ella, ¿sabes? De ir pa' ella ¡Ostras! ¡Ostras! Como explote, me pego un tiro ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Toma ya, nene! Ya estoy teniendo mucha suerte, eh Entre muchas comillas Claro, también hay que decirlo Porque quien dice mucha suerte Dice que me he quedado sin los lookies Que estaban opes ¡Ah! La madre que le parió La madre que le... No le pude dar La madre que le parió, tío ¡Más diamantes, tío! ¿Pero qué es esto? ¿No paro de conseguir diamantes, Masi? Y se pone llover ¡Sí! Ya viste Pero no tenemos que pelear contra Masi ¿Por qué? ¿Por qué ahora tenemos aquí...? Eh... No ¿A ese compañero? Pues buena pregunta, amigo Pero... Nos está haciendo un poco la vida imposible De parte a mí, amigo ¡Ya ha venido otra vez, tío! ¡Ay, Dios mío, Masi! Bueno, a ver Es la segunda vez que se pasa por tu isla Y la segunda también por la mía Tampoco te vamos a usar Tampoco vamos a rayarnos, ¿vale? O sea, quiero decir Es un dragoncito Ven aquí, tonto Ven aquí, tonto Ven aquí, ven aquí Venga, a tomar por culo ¡Toma! ¿Cómo que toma? Si le he matado yo, espabilado ¿Le he matado yo? Mentira Bueno, pero sí ¡Mira, mira, mira! ¡Qué experiencia! ¡Mira, qué experiencia! Toda el agua Venga, para mí ninguna Venga, hasta luego, maricarme Venga, todo para mí Nivel 47 Venga, toma Nivel 51 Ahora quédete Venga, ahora quema ¿Sí, ahora qué, tonto? Ahora quema ¿Sí me oyes? ¿Pero que lo he matado yo? Le he matado yo ¿No, lo he matado yo? Yo ¿Por qué mientes, Masi? ¡Oh! ¡No! ¿Qué dices? Que la One Hit Wonder Es una espada que se gasta, tío Que tiene solo 5 usos Vale, pues tengo que guardármela Y está claro Que uno de los usos Va a ser para matarte a ti, Masi Si te doy con esto Te mato, Masi Espérate A ver, si lo tiro para arriba Caerá de nuevo, ¿verdad? ¿Me matará? ¿Si me da? ¿O cómo va el tema? A ver A ver, a ver, a ver A mí, a mí, a mí Toma Anda, sí, quita vida Pero tampoco la gran cosa O sea, es un poco Un poco la chusta ¡Olé! Ahí estamos, Maslukis, compañero Maslukis Yo de momento voy bien, ¿vale? Tú no sé cómo irás Pero yo voy Popa en viento, amigo ¿Sabes lo que es Popa en viento, verdad? Pues que Mediísla se me ha ido a la verga O sea, que es que Que a ver un Lucky Bloss Se caen todas las cosas por abajo ¿En serio? Sí Gracias al gran dragón Al gran dragón Eh, el dragón No tiene nada que ver conmigo, ¿eh? ¿No te vas? ¿Y lo spawnete tú? A ver Sí y no Porque, a ver ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Ese spam de Lucky Bloss? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Lo estás viendo? Madre mía Nos han spameado ahí Los Lucky Bloss, chaval De aquí hasta dentro de 20 años Me cago en la leche, chaval Toda la actualización De aquí a la 1.30 Me cago en todo Me cago mucho en la leche, tío Vaya spam A ver, esto fuera 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 Oh, son de 5 Fuera Me han salido ya Sin exagerarte Fuera Esto me lo guardo ¿El que te ha salido? Ay, me han salido 3 veces Eh, el cubo este de obsidiana Donde te ahoga Ven a mi isla No, no La acabo de ver La acabo de ver, amigo No, no es lo tuyo, ¿eh? No, no, no No parece ser que tengas mucha suerte hoy Pero no te rayes Porque estoy completamente igual que tú, tío O sea, nos está tocando La verdad que bastante Cacota, ¿eh? La verdad O sea, nos salvamos por la espada Que tengo, P Que puede cargarse al Masi.exe de un hit Si no, suerte Y de hecho me parece que no lo quiero utilizar Para no abusar de ellos, ¿sabes? Porque si no estaría muy OP ¿Tú qué opinas? Es que tiene 25.000 de vida, tío ¿De vida o de daño? De vida ¿El Masi? Sí A ver, ¿y cuánto quita con una? ¿De un golpe él? Pues... Creo que quitará Media vida, quizás, no sé ¿Voy a probarlo? ¡No! Al Masi no le toca nada, tío Me parto, pobrecito, tío Pero, tío Tienes como muy mala suerte, Masi, ¿eh? Muy mala suerte Pues tengo la para La para, sí La pala de giro No, 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 no He tirado la enderpearl Que no quería tirar Pero bueno Hola, Masi Estoy en tu isla ¿Qué tal, amigo? Toma, vengo a darte una cosa ¿Dónde estás? No te veo Estoy aquí, hombre Aquí Toma Hola, ¿qué tal? Toma Con Luquis ¿Qué pasa, Masi? La, 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 la ¿Qué ocurre, amigo? La, 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 la No, amigo Aririto somos ¡Ah! ¿Qué carajo? Que me ha pegado aquí un niño pollo ¿Pero qué? Me están haciendo bullying ahora los bichos que puse en tu isla Un Jordi Jordi el niño pollo Pero, pero, ¿qué? Pero qué tonto es, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que me están reventando, tú Que me están Quita, hombre Quita, dejadme en paz, niño Madre mía, loco Me voy a poner aquí Si se ponen a pegarme ¿Sabes? A acosarme A hacerme bowling Toma, sepa ti ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, Masi? ¿Qué haces, Masi? Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¡Masi! Pues, ¿hace el barra aquí y ya está? Sí, porque no queda otra Espérate, a ver si el enderpearl cae Y así no tengo que morirme del asco Bueno, pues la Por aquí He perdido los efectos de una Luki, que lo sepas Por trolearte, Masi Para que veas, ¿eh? El troleo salió caro El troleo salió muy fuckingmente caro ¡Bah! Mucho La verdad que bastante caro La verdad, ¿para qué vamos a mentirnos? Oye, a ver, ¿es siempre una mini isla flotante debajo de la mía? Me lo parece a mí A lo mejor estoy low En serio, un Wither Really Masi, ¿me ayudas a matar al Wither? ¿Cómo, amigo? Si no tengo nada Ya Pobrecito Masi, que no tiene nada, tío No tiene nada ¡Masco! 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 ¡Fuck! 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 ¡Ah! ¡Está el huevo! ¡Está el huevo del end! Lo que había abajo era el huevo del end, loco Lo acabo de ver Ah, pues si era cuando has matado al dragón Sí, probable Cuando has matado al dragón El dragón El dragón El dragón Amigo, no tengo nada, en verdad Para qué mentirte, tío Estoy en la roña Yo lo único que necesito es una mesa de crafteo ¿Mesa de crafteo? Pues Uf, pues Entonces Estamos mal, eh Vamos mal, entonces, amigo Porque yo no tengo Bueno, ah, que yo Me cago en la leche Pero qué coño Venga, TNT Explota ya, hombre Explota ya 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 que estáis a gustos Bloquitos de TNT Ya estáis a gustos Por cierto, estos lookies Para la gente, ¿vale? Que los diferencie bien Es Masi Se supone que es Masi.exe Con una galleta, ¿vale? Con una galleta Porque es la única puñetera imagen Guay que encontré de tu skin Masi Tú con una santa galleta, tío ¿Cómo te quedas? Pues no sé Prefiero una galleta Que lo que me ha tocado Prefiero una galleta Que una gallola En verdad es que no nos ha tocado nada, eh ¿Qué quieres que te diga? La espada esta De verdad Nos ha salvado Pero quiero intentar matarle Sin la espada cheta Para ver qué ocurre Más que nada Por curiosidad No sé Para ver cómo nos mata A ver, que no Que seguramente le vamos a matar Eres tú, tío Eres tú en versión .exe No puede ser muy fuerte No te rayes ¿Por qué hace? Eh, ser realista Oye, que está peleando Está peleando el Wither contra Masi.exe ¿En serio? Mira, 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 mira Míralo Que el Wither ha matado a Masi Corre, corre Vamos, Masi Tenemos que verlo de cerca Vamos a participar ya ¿Cómo voy? Que no tengo Enderpearl Ah, pues Me cago en la leche Toma, Masi Voy a darte una Para volver luego a esto Toma Aquí tienes, amigo Uno, dos, tres Toma Para que puedas ir y volver Todas las veces que quieras Ah, que fallé y lo tiré mal Ah, no Lo tiré bien Toma ya Y ahora me tomo la Plural Aeple Chaval, para ser inmortal Dios, es que hasta la Plural Aeple Te cheta, tío Te pone regeneración Ahí 7000 mínimo ¿Quién ganará, Masi? ¿El Wither o Masi.exe, amigo? No sé, pero voy a ser una vez Que no estoy con la madera que hay aquí ¿Sabes? Vale Yo estoy viendo que A ver Sinceramente Está pillando más Masi.exe Que el Wither, eh Y el Wither aún no entró en Raje ¿Sabes? Oh, cielos Oh, cuervos No Va a acabar mal No puede ser ¿Tienes alguna flecha? Eh, no Si tienes No lo tengo, de verdad Si tienes y me la vas a dar Que no tengo Que me la des, Masi Que me la des Que te estoy diciendo ¡Que me des la santa flecha, hombre! ¡Quita! Voy a matar a todos los bichos que hay por aquí Entonces para llevarme alguna flechita Alguna me llevaré Seguro Vamos Por webs Por webs, amigo ¿Tengo alguna flecha? Tengo cuatro flechas Y tengo nausea, tío Vale, ya está Ahora sí Ahora ya estoy listo Ya estoy preparado, amigo I'm ready Me cago en los Pero de verdad Pero... ¿Y esta peña de dónde sale? ¿De dónde spawnean? Que os vayáis a tomar por saco un mes Hombre, ya ¿Qué hay aquí abajo, de hecho? Nunca he visto lo que hay aquí abajo Y no hay nada Si son unas catacumbas con bebés creeper Y chorradas Ay, Dios mío de mi vida Quita, 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 quita Atrás ¿Qué hace? Masi, esa espada Masi, esa espada Amigo, ayúdame Espérate, tengo la evil potion Toma Hostia, ahí se la ha tirado En vez de hacerle el clip derecho Déjame pillarla Déjame pillar la evil potion Ahí está Masi Toma Masi ¿Qué estás haciendo? Pararle No me quedan flechas, amigo Eh... Oye Un poco inútil, ¿no? Toma, toma, toma Pruebate esto ¿Qué es esto? What the... Plural amazing apple A ver Mira, a ver Pruébatelo, pruébatelo ¿Qué te da? Nada Lo mismo que tenía antes Pero, ¿y si me tomo esta? Toma Venga Esta, esta sí que me da, chaval Esta sí que me da Esta sí que me da Que quiero ir con el puño ¡Le mato! Lol y yo Mata a los zombies con el puño también Mira, mira Pero ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? ¿Qué hice? ¿Qué frío? ¿Qué frío es el cito de la manzana? Tengo una para ti No te rayes Ven, ven Con la enderpel Toma, va así Ahí tienes, amigo Para que veas De que yo soy humana Pero, ¿qué haces? No me matas 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 Toma 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 Pero ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido? No No te creo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es mi espada? No te creo Más así Mi espada Si das click derecho Mata A todo Mira Toma A mí no me ha matado Hombre, porque no estoy en el área Pero si me acerco Vas a pillar como un champion Mira, mira Venga, tonto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma, tonto Venga ¿Qué haces matándome? Toma, tonto No, tío, digo Que no, hombre Que Que esto no Que Que no funciona Que se ha roto mi espada Que se me ha roto Que no, más Y que te voy a matar, tío Te voy a matar Te voy a matar Por mis narices Venga, tonto Venga, tonto Y te ha muerto tú también Pues nada, chiquitas Me ha gustado mucho, mucho, muchísimo Este video es el desafío Lucky Vlogs Dejad en los comentarios Cuál pensáis que va a ser el próximo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y adiós ¡Chao! Adiós